Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video de Reacción Más, esta es de American Data, les traigo la temporada 17, espero la disfruten, sigamos, y antes recordar que por políticas de YouTube, aparecerá a mitad de pantalla reaccionando para evitar problemas al canal, ahora sí, andando. Cidad comunitaria Grob, bienvenidos estudiantes. Y pensé, darle una oportunidad al periodismo de investigación. Ya sabes una noticia, seguir indicios, escribir un reporte. ¿Acaso te conozco? Kaylee Smith, recuerda el nombre, seré una famosa periodista, haré muchas revelaciones, no sé sobre qué, pero para eso es la clase, ¿tú me entiendes hermano? Detengan las prensas. Lindo trasero, felicidades. El periodismo está muerto. El periodismo está muerto. Nos dedicaremos principalmente en buscar la forma de enviar archivos. Ese es el periodismo ahora. El periodismo está muerto. ¡Oh no! Qué malo para Hayley, ¿no? Apenas va a comenzar su carrera y se desmotiva en el primer día de clases. Rescate sorpresa. Está muy buena, Francine. ¿Me estás engañando con esta sandía? ¿Alguien ama la sandía más que nosotros? ¿Es el mejor día de nuestras vidas? ¿Vas a decir algo? ¿Qué despreocupada? ¿Estoy deprimida? ¿Qué despreocupada? Major- przyrlawyer y quéQuéSops y entonces, He Borges que se ensucia todo, no? Yo incluso me voy al patio o en la casa a comer porque se enchufla todo ve la baldosa y todo eso. Lo que quieras hacer. No estás diciendo nada. Oye, quiero tu consejo. ¿Hola? ¿Frijoles? ¿Alguna ensalada? ¿Está bien? ¿Fijes que hablas por teléfono? Genial. Bueno, iré a intoxicarme a mi habitación un miércoles a las 2 p.m. ¿Alguna idea sobre eso? Miércoles no se escribe cómo suena. Que basta, ¿no? Miércoles. ¿Qué mierda fue eso? Mi estilo de maternidad, primor. ¿Conoces mi filosofía? Descuido benevolente. No lo sé. Como madre no puedes estar ahí todo el tiempo. Eventualmente vas a decepcionarla. Así que ¿cómo prepararla para esto? Fallándole desde antes y con frecuencia. ¿Y estás diciendo que no la vas a apoyar? Sí. Y es por ella, ¿entiendes? ¡Ah, entiendo, entiendo! ¿Cuál es su problema? Mi bebé se extravió. Solo trata de guiar a mi bebé. Tal vez no esté extraviada. Y tal vez mi profesor se equivoque. Y tal vez yo ya sepa todo sobre periodismo. Llevo años diciendo eso sobre ti. Solo voy a buscar una historia. El último golpe fue un error. Lo veo ahora. Estuvo mal. ¡También yo, bebé! Vaya solución esa, ¿no? Un miércoles a las dos para liberarse, ¿no? En vez de poner frente a la situación, ¿eh? Veo, están acostados en la terraza ahora. Mi historia podría ser sobre las nubes. Como... ¿Dónde están a veces? De pronto lo utilicen para inspirarse, ¿eh? ¿Salgo? Tengo un gusano en mi boca. Tiene que ver con las nubes. Autolavado. Abierto. ¿Algo que ver con burbujas? Debimos traer un auto. Detenga las prensas. ¡Traseros! ...lindos en la ciudad en estos días. Mi instinto de reportera me dice que los siga y busque su origen. Yo seguiré un indicio diferente. ¿Qué? ¡Cómeme! ¡Espagueti rojo! H.G. Ay, pero ¿qué significa? ¿Hermoso, Grial? Detengan las prensas. ¡Tengo una pista! ¡Pero tendré que ir en cubierta! Solo soy una Haley regular. Mi sombrero. Está bueno el logo este, ¿no? Del local de este de... No sé lo que sea, porque uno no lo sé, pero está bacano el H.G. O sea, muy ingenioso, ¿eh? Mi sombrero está en la basura. Oh, está bien. Necesitas registrarte para una clase porque ya va a empezar. ¿Quién es ella? Holly H.G., la reina de la cardiodanza. Hola. Ah, bailes. Nos especializamos en el método Holly, la única técnica que te hace alguien nuevo. La primera clase es gratis. Aunque necesitamos una tarjeta de crédito. La clase en sí es gratis. Lo que obtienes de la clase cuesta 500 dólares. Es demasiado dinero. Este es un costoso gimnasio donde la gente tiene buenos traseros. No creo que sea una historia, diablos. Te ves perdida. Pues tú te ves... Ay, 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 increíble. Apestas a hierba. Apenas es mediodía. Es miércoles. ¿Tienes alguna grasa en el brazo? No se escribe como suena. Estás perdida. Acabo de decirlo, pero puedo ayudarte. Necesitas a alguien que te diga qué hacer. Tú me necesitas. Sí. ¿Sí qué? Sí, mami. Lo hiciste. Dijiste la respuesta correcta. Es buena para persuadir. Qué huy. La tipa es buena para persuadir. Tres meses después. Hay que confundir a los músculos para tener resultados. Cuando digo pierna, hablo del bíceps. Solo síganme. Estoy a cargo de su cuerpo. Ahora, digan amén. Amén. Sí, no sé si en mi imaginación estoy viendo a Healy como más definida, ¿no? Un poquito como con más curvas. Bien. Bien. Beban agua, coman proteína, denle sus números del banco a Lindsay y volvamos a hacerlo. Oh, hola, Kelly. ¿Cómo va la clase de periodismo? Mamá, dejé esa clase hace meses. Ahora soy alguien que tomo una clase a la vez. Y ahora son cinco clases de ejercicio al día, siete días a la semana, pero solo una clase a la vez. Es una limitante física que tengo. No puedo estar en dos clases. Y si pudiera, lo haría. HG sabe eso. Ella entiende que soy dedicada. No lo ha dicho, pero a veces siento que sus ojos me revisan. Y siento océanos de aprobación y amor. Y algún día tendré una CMA, que significa camiseta de músculos angustiados. Quienes la usan, hacen ejercicio junto a HG. Solo tengo que dedicar tiempo y seguir mejorando. Iré a llenar mi colchón con hielo y a descansar. Así que, Hailey está en una secta. Sí, una secta de ejercicio. No, es una secta real, Roger. Como Jonestown a la décima potencia. Y yo lo sé. He estado en más sectas que nadie. Recuérdame. Todas mis sectas. ¿Estoy oyendo un álbum? No tengo mis llaves. Las dejé en el auto cuando salí de él. Álbum. ¿Álbum? ¡Oh, rayos! ¿Álbum? Sí. Sí. Oh, wow. ¿Recuerdan esto? Me gustaba usar la ropa roja y naranja. Oh, esta era vegana. Comíamos mucha espelta. Algunas personas se acostaban con el líder. Esos cupcakes estaban... Oh, que eso es muy popular. Esas cuestiones... Esos escándalos, ¿no? Que los líderes se aprovechan de las víctimas en ese tipo de reuniones. ¿Aún tengo esos zapatos? ¿Aún tengo esos zapatos en algún lado? Tengo que volver. Yo igual. Sí, es una época importante para mí. Has estado en muchas sectas. Ahora lo recuerdo. Sí. Las sectas son muy divertidas. Pero tengo un sexto sentido y sé cuándo termina la diversión. Ya sabes, cuando va a haber una redada del FBI o un suicidio masivo. O ponen castores molidos en el suministro de agua de la ciudad. Genial. ¿Cómo y por qué estamos hablando de esto? Helio está en una secta. Claro. Vas a ayudarla a salir. No puedes ayudarla. Tiene que salir por sí misma porque... Descuido benevolente. Hablando de eso, ¿sabes qué descuido a veces? Mis necesidades. No es un chiste. Es algo que dije. ¡Woo! ¡Hay que hacerlo! ¿Qué pasa? Todas, acérquense un segundo. Tenemos un problemita. El jefe de bomberos está olfateando. Viene supuestamente a hacer una inspección. Y todas sabemos qué significa. Viene para tratar de cerrarnos. Oye, cada vez me sorprende más esta secta, ¿no? Como la llama Francis. O puede ser, ¿no? Porque la tipa como los persuades a todas ahí. Todas les dan la tarjeta de crédito sin decirles nada. Qué raro. ¿Qué pasa? ¿Armas? Estas valen como 600 dólares cada una. ¿Y nos las estás dando? ¿Esto es real? Hola, hija. ¿Qué es eso? Mi arma del gimnasio. En fin, solo vine por algo de ropa y mis documentos importantes. En adelante viviré en el gimnasio para estar lista. Hija, ¿qué tal? Si como ejercicio de preparación te digo, no vivas en el gimnasio. Te llamaría BC y te insultaría. ¿Y qué es BC? Un vampiro de compromisos. Es lo peor que puede ser. Genial. Respuesta perfecta. Parece que se terminó la diversión en el estudio HG. Por desgracia, Hailey no parece tener mi sentido de la oportunidad. Tendré que ayudarla a salir. ¿Qué pasó con el descuido benevolente? Ya es tarde para el descuido benevolente. Tenemos un nuevo plan. Se llama... Plan de Francine. Qué original. Mantén encendido el auto. Ahora salgo. Rom, rom. Mamá. ¿Acaso te inspiré? Sí. Solo digamos que tienes un gusto excelente. Ojalá la primera secta a la que entré hubiera sido así. No es una secta. Ok, ya Francis tiene historial. No, ahora se amaña ahí peor aún. Creo que se va a terminar quedando ahí. Es un gran espacio. Veo a una lideresa súper carismática. El círculo interno tiene increíbles camisetas. C-M-A-S. Zeta selecta, de seguro. Así es. Pero la situación va a empeorar. Tenemos que sacarte de aquí ahora. Está bien, púdrete, mamá. ¿Desde cuándo quieres aconsejarme? Te desprogramaremos luego, pero por ahora solo escucha. Los planos muestran una ventana en el daño. Vamos a escapar. Roger espera afuera con el auto encendido. Había un olor raro en el auto y no pude bajar las ventanas. Usé un martillo para salir. El martillo es para ti si caemos en un río. En fin, ¿han visto a HG? Yo ya estoy en esto, Franny. Aquí estoy. Roger lo entiende. Y tú eres un ABC. Y debo reportar ese comportamiento. ¡HG! 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 ¡Te amo! ¿Me ves, HG? Primer día, HG. Muy impresionante, sí. Hola, chicas, jefe de bomberos. Solo voy a dar un rápido vistazo y las dejaré en paz. ¿Jefe de bomberos? ¿Jefe de bomberos Bill? ¿Recuerdas eso? Ay, por Dios, tan gracioso. ¡Qué cara fea, güey! ¡Me honra que todas se interesen en mi trabajo! ¡Qué miedo ese tipo! No saben lo que está metido, eh. ¡Las miradas están selladas! ¡Eso está prohibido! ¡Nadie podría salir en un apuro! ¡Ja, ja, ja! ¡No me gusta eso! ¿Oh? ¿Una duela suelta? Cuando era niño, mi abuela se tropezó con una duela suelta y cayó sobre su trasero. ¡Fue tan vergonzoso! Pensaba que era otra cosa, jeje. Un trauma más grave, pero eso. Y no se asustó por las armas, se asustó por la baldosa. Tendré que clausurar este lugar. ¡Sólo, vete! ¡Nadie nos va a cerrar por una duela suelta! ¡Ay, mi pistolita se disparó! ¡Me disparaste al estómago! Tranquilas, todo está bien. Esto era lo que tenía que pasar. Era necesario. ¡Tenía que pasar, H.G.! Hay una buena noticia. Esto nos llevó a la fase 2. Solo que antes de lo planeado. Sí, fase 2, H.G. Esta nueva mujer, ¿cómo te llamas? ¿H.G.? No. Bueno, Britney M. Bienvenida al Círculo Interno. Dos lanzamientos para Britney M. En 20 minutos, cargaremos los autobuses, iremos al aeropuerto y volaremos a nuestro estudio remoto en la jungla del Congo. ¿Todas tienen sus pasaportes? Es broma, tenemos sus pasaportes. ¡Descuida! ¡Tenemos sus pasaportes! ¡Soy parte de ese nosotras! Se arrolla a ser traicionero. ¿Viste lo que yo vi? ¡Aún hay tiempo! ¡No podemos salir del país con estas personas! Tienes razón. ¡Era una locura! ¡Quiero ir! ¡Ahora sí recapacitó! ¡Tenía que ver una tragedia para que recapacitara! Pero Roger se es traicionero en toda esa maña. ¡A todos se las caga también! ¡Quiero irme a casa! ¡Sólo sígueme detrás del autobús y empieza a correr! ¡Buen trabajo, Francine! ¿Qué estás haciendo? ¡Traicionarte! Conseguir una camiseta. ¡Se te ve bien, Francine! ¿Tienes los hombros para usarla? Aunque yo también. El rollo de todo se le cae de la blusa que se pone. Y arriba y atrás y patada y al frente. Mesa extiende. Se pone uno para glúteos. Es decir, amo a HG, pero lo que hiciste fue salvaje. ¿Vendiste a tu hija por una camiseta? Mi voz es la única que debo oír. Lo siento, HG. Entiendo, le disparé a alguien. Pero soy como tú, no me siento mal por eso. ¿Britney M? Casi termino, HG. Y ella está bien. Está en un confinamiento no carcelario. No quiero ir a no prisión, pero Hailey tal vez esté bien. ¡Oh, Dios! ¡Uf! Lo sé, hace calor aquí. Lo que les dije, Francine se dejó llevar. No es que ella tenía historial. Tantas que ha estado. Obviamente aquí en las áreas. Se sintió como la otra vez moro y la cosa, ¿no? Calor aquí, sí. ¡Shh! Y luego le pongo algo de menta, banana, una manzana verde. A veces está lleno de todo. Linaza, chía, aceite de pescado, cannabidiola, aceite de coco, de oliva, de auto. Es muy aceitoso. No lo derrames. Porque tendrás que limpiarlo el resto de la mañana. Pero tendrás una gran energía si algo llega a tu boca. ¿Cuánto tengo que estar aquí? Hasta que estés lista de nuevo para bailar. Es decir, ¿puedo volver a clases? Sí, pero si vas a preparar el smoothie, no fumes hasta después de 36 horas. Explotarías. Eli, lo lamento. No debí traicionarte por esta camiseta. Aunque me veo increíble. Tenemos que salir de aquí. En serio. No debo confiar en ti. Está bien, te veré esta noche. Conozco una forma. También descubrí quién de las chicas huele mal. Soy yo. Bueno, solo un poco más. Ah, aquí está. Verás, HG. Te lo dije. Ella es la verdadera BC. ¡Hey! ¿Qué pucha? Esto parece un juego de toma y dame. Algo así. ¿Y en qué momento están en la selva? En el autobús que se fueron. ¡Haley! ¿Haley qué? Mamá, quiero estar en el círculo interno. ¡Me siento excluida! Aceptaré mi camiseta ahora. Gracias. ¡Mejor cuida tus espaldas! ¡Esa camiseta es mía! No, esa camiseta es mía. De hecho, ustedes dos son un problema y no tengo tiempo para esto. Así que ambas irán a no prisión. ¿Qué? Uh, hiciste enojar a mami. Hablas demasiado. ¡Una crítica! ¡Una oruga voladora! ¿Qué pasa con nosotras? No somos nosotras. Es la secta. Nos lavó el cerebro. Sí, pero nosotras decidimos unirnos a la secta. Es cierto. ¿Por qué sigo uniéndome a sectas? ¿Qué está pasando? Tal vez tenga que ver con mi mamá. Ella siempre me decía qué hacer, qué pensar. Yo lo detestaba. Pero tal vez, en cierto nivel, sigo buscando recrear eso. Creo que es lo opuesto para mí. Siempre tiene que haber un trauma de pasado aquí, no un recuerdo. Y después, al final, como un aprendizaje, un mensaje bonito. Yo me moría por alguien que me dijera qué hacer. O al menos me diera algún consejo. Quiero que seas esa persona. Lo siento. Yo no quería ser como mi mamá. Para nada eres tu mamá. Pero necesito que seas mi mamá. Puedo hacer eso. Iniciamos un golpe contra HG. ¿Estás lista para un consejo materno? Sí. Bailemos. Escuchen, chicas. He estado en muchas sectas en mi vida. Y sé lo que pasa. HG actúa como un dios. Pero es solo una persona. Una persona contenta y carismática. Con un gran régimen de ejercicio. Que nos da confianza. Y la dirección que necesitamos en nuestras vidas. Y lindos traseros que parecen dos cebollas pegadas. Sí. ¿Eso para sí que le pasa? Le faltó decir que es bronceada. Porque la teba está bien bronceada. La verdad, todo lo que dijo Francis es cierto. ¡Francí! No, no. Ella dice que HG es una mala persona. Y nos lavó el cerebro a todas. Nos tiene ejercitándonos en la jungla diez horas al día. Hay que unirnos y salir de aquí. Y sigue callándome. Es tan grosera. ¿Y? ¿Qué pasa con todas las duelas sueltas? Es un alien. Ah, está bien. No está lastimada. ¿Qué pasa? Las balas la atravesaron. Ella es un dios. ¡Oh, sí lo es! Perdón, HG. Arrodíllense frente a mí. Y recuerden activar sus músculos. Mientras suplican por mi perdón. Holograma. Ojos arriba. Mi trasero está aquí. ¿No es un dios? Ni siquiera es una persona. Es un holograma. Ni siquiera es una persona. Qué raro. Un holograma es inventado por otra persona. Para manipular la mente de las pobres chicas estas. No, vaya. ¿Quién será de...? Ah, ocupado. Parece mentira. Pero es justo como me lo imaginé. Era así gordo. Solo en un cuarto encerrado oscuro. Era así. Es un hombre gordo. Sobró un sanitario. Comiendo ostras. De una bolsa de basura. Ah, miren quién es. Es Cumbidoo. Así que Holly era un holograma. HG quiere decir holograma. Lo descubrieron. Vamos. Es gracioso. Es un chiste. Deberían sonreír más, por cierto. No, de negrito. Eww, señor. Qué trama. ¿Qué tramo? ¿Alguien le preguntó al mago de Oz qué es lo que tramaba? ¿Él podía sentarse junto a las cortinas espiando a Mumpkins y no podía ver mujeres en un espejo? No he cometido ningún crimen. ¿Por qué desecho los restos en la misma bolsa de la que saco las ostras frescas? Me frustro a mí mismo. Debería tener dos bolsas. A veces hay que moverlas y buscar las que están al fondo. ¡Oh, lotería! ¿Por qué le gustan tanto las ostras? ¿Será porque ya sabemos que tienen la formita de ya sabes que no? Ese tipo tiene como tan retorcido. Tengo un bastinete, no me di cuenta. Ah, eso fue un gargajo. ¿No debería escupir mis gargajos ahí? ¿Lo ven? Creen que soy asqueroso. Por eso necesito esconderme detrás del espejo en primer lugar. Nunca me dejarían robarme su dinero mientras las veo bailar todo el día sentado en mi pequeño sanitario escarbando en mi bolsa de basura llena de ostras. Tenía que verme mucho más listo. Veo que todas tienen su periodo o lo que sea. No, pero al menos tienen que agradecerle que la mantuvo donificada, pero no se sabe que está detrás de esa mente enferma, ¿no? Otra retorcida, qué miedo, güey. Si llega a pasar eso a mí da miedo, en serio. Espero les haya gustado, si es así, regalame un like. No olvides suscribirte activando la campana de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video, familia. Chao, chao.